Hola chicas, aquí andamos. Continúa mi amor, continúa. Siete, ocho, estamos haciendo tarea ahorita. Bien, estas horas de hacer tarea, ¿verdad, Isha? Sí. Nueve. Nueve. Ok, ahora vas a hacer acá siete, vas a pintar siete cuadritos. ¿Siete cuadritos? Acá. ¿Así? Ajá, vas a pintar siete, aquí. Uno. A ver, cuenta, uno. Uno. Ajá, ves contando. Y pues estamos haciendo tarea. Entonces, a Emily le tocó aprenderse una poesía. Oh, Dios mío, santo cielo. Tendrá más problemas. Cuéntame, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. A ver, enseñáles. Seis, siete. No, a ver, siete. Acá. Siete aquí. ¿Siete acá? Ajá, acá. Muy bien, Emily. O sea, a ella le encanta hacer tarea. Muy bien, aquí ya terminaste esta actividad. A mí me gusta hacer mucha tarea. Me gusta mucho. Dice, pero miren, me encantan las tareas que les dejan a maestra. Cuenta los elementos y escribe el número. A ver, vas a contar, cuenta. Cuenta, a ver, enseñáles cómo cuentas. A ver. Uno, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Ahora vas a dibujar el número ocho, que es este. A ver, dibújalo. No, te estoy hablando. Dibuja el número ocho, es este. ¿Este? Dibújalo acá. ¿Este? Ajá. Muy bien, pero remárcalo bien, hija. Sí lo sabe hacer bien, chicas, pero tiene que remarcarlo bien. ¿Vas a volver a contar las figuritas? Ándale. A ver, cuenta las figuritas. A ver, cuenta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Haz el número diez. ¿Qué es este? El uno. Ajá, el uno y el cero. Remarca bien el lápiz, remarca bien el lápiz. Ándale. Acá el uno, acá el uno. Ándale, ajá. Eso, duro. Y ahora el cero. El cero, hija. La bolita. Córreme. Esta bolita. Ándale. Y pues, chicas, andamos batallando con esto. A ver. Muy bien. Cuenta. Y pues, chicas, ahorita estoy andando aquí en modo mamá, haciendo tarea. Mía está bien dormida y mi niña se fue con mi mamá. Sí. Pero pues, si tenemos esta tarea, les digo, es un poema. Son, a ver, vuelve a contar, vuelve a contar. Uno. Lo importante es estar atentas con ellos porque si no... Seis, cuatro, cinco y seis. Es este, mira. Seis. Ajá. Y pues, chicas, les digo, es una... No manches, mi respeto es para las maestras del aguante que tienen, se los juro. Ahora vas a contar las nubes, mi amor. Y ahorita no he hecho videos, mi amor, por lo mismo de que me ando enfocando totalmente en Emily. Y también porque he estado acabando mi casa, limpiando, o sea, nada. Pero pues, sí, cuenta, vuelve a contar. ¿Cuántas son? A ver, uno. Dos. Ajá. Tres. Cuatro. Ajá. Cinco. Ajá. Seis. Ajá. Y siete. Y siete. Es este, mira. Este. Ajá. Y pues, chicas, mañana también tengo que ir a pagar la escuela de Emily. Ay, no. Son muchas cosas, chicas. Y pues, ya acá andamos. Solamente era un video para saludarlas. Tú también, ¿verdad? ¿Vas a saludar, mi amor? ¿Qué? Vas a saludar, ¿verdad? Diles hola. Y es hola, maestra. No, mi amor, este no es video para la escuela. Y pues, bueno, chicas, así que yo me despido de ustedes. Espero estén muy bien. Y les gustan mini, 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 mini videos que les estoy haciendo. Haciendo de rapidín, pingüín. Pero espero ya pronto volver a grabar videos de maquillaje. Sí, por favor. De Emily subió maquillaje. Bueno, voy a subir maquillaje ahorita. ¿Verdad? Oye, ayer me pintaron de Halloween. Hoy, te pinté. No, ayer, hija. Fue hoy. Hoy la pinté. Y la verdad quedó muy bien. Quedó muy bonita, ¿verdad? Salió así a la escuela, ¿verdad? Con tus amigas. Y pues, chicas, así que nos vemos pronto. Les mando un besote. Nos vemos. Les mando un besote. Les mando un besote. Les mando un besote. Les mando un besote.